En el departamento de San Marcos hasta la presente fecha, los datos del Ministerio de Salud registran 5 niños muertos por desnutrición. Además señalan que hay 472 casos de niños con desnutrición. De ellos, 365 corresponden a agudos moderados y 107 a desnutridos agudos severos. Para comentarles que hasta el día de hoy tenemos un total de 472 casos reportados como niños con problemas de desnutrición, de los cuales 365 corresponden a desnutridos agudos moderados y 107 corresponden a desnutridos agudos severos. Yo creo que esto es importante analizarlo porque de hecho a nivel nacional se nos reportan otras cantidades totalmente diferentes, pero esto es lo real, esto es lo que tenemos. Hemos hecho análisis como departamento de epidemiología y como departamento de nutrición para ver y hemos evidenciado de que a veces existe duplicidad en cuanto a los datos. En su mayoría los casos vienen de hogares pobres, construidos de lámina, nailo y cartón, donde el padre sale desde tempranas horas al campo para poder ganar de 20 a 30 quetzales diarios. Aunque el evento de desnutrición está diseminado en la totalidad de los 30 municipios del departamento de San Marcos, presentando un incremento en el altiplano, aunque también la zona costera presenta un número considerable de niños con problemas de desnutrición. Las cifras podrían aumentar el próximo año y pareciera que la mayoría de población se encuentra en el olvido a la falta de interés del gobierno en el departamento de San Marcos. Se va reflejado en las muertes de niños por desnutrición. Para Canal Antiguo en San Marcos, Jenner, Barrios Juárez.